Una noche Has encendido los sentidos Que abrazona mi vida Ni siquiera te conozco Y te confío hasta la alma mía No te pidas que te explique Mi corazón es quien diga Solo cuando hablamos has logrado Lo que ojalá con su cuerpo no podía Que eres tu lado de mi cara Que está faltando de mi vida Por tanto tiempo te esperando Por fin llegados de mis días No, no, no Soy en tu lado de mi cara Porque está faltando de mi vida Como si me conocieron Y estas derechas me tiran No, no, no Todas distancia nos dejaron En la متta de luz sojocas en fin ¿Tú plans harán el tiempo? Para poder tenerte cerca de Dios No me pidas que te explique Que te explique mi corazón Que es que indica mi corazón Sobre una flema me has logrado Dos que otras por su cuerpo Y yo lo hice Por que eres tú, eres mi papi No te escucha Que estás tan mal A mi vida Por tanto tiempo despegando Mi chingada, se me inspira No te escucha Por que eres tú, eres mi papi Por tanto tiempo despegando Mi chingada, se me inspira No te escucha 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 ¡Suscríbete al canal!